a ver basta alto ahí si no entiendes el texto no pasa nada es algo natural que a todos nos pasa lo único que necesitas es una estrategia ahora con calma antes de entrar en crisis hay tres razones por las cuales no entiendes un texto número uno el exceso de dificultad número dos no tener conocimiento previo del tema del texto y número tres no aplicar técnicas de lectura ninja nivel sangre saiyajin así que toma tu libro y acompáñame en este vídeo porque te mostraré cómo encontrar las ideas principales de un texto esta es la mejor solución para comprender cualquier tipo de texto de cualquier dificultad ninja cerebrales este es el curso de técnicas de lectura esta estrategia se llama el método acero de la lectura saber encontrar las ideas principales de un texto requiere de un poco de práctica y esto depende de tres factores importantes número uno la dificultad del texto entre más difícil más atención y más análisis se necesita número dos cuánto sabes del tema del texto entre más conocimiento más fácil encontrar las ideas principales y número tres la práctica que tienes aplicando técnicas de lectura vamos paso por paso primero que es una idea principal en el texto una idea principal es como una pieza de información que es muy importante como si fuera la pieza de un rompecabezas que te ayuda a saber de qué trata el texto cómo se divide y cómo se explica y cuando encuentras varias piezas de este rompecabezas el texto cobra sentido y lo entiendes es como si se te encendiera el foco de la comprensión y de pronto dices ajá ya entendí es un momento eureka ya 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 entendí para encontrar las ideas principales te propongo utilizar el método acero este método ya lo he explicado en vídeos anteriores del curso pero hoy te lo explico a detalle el texto se divide en varias piezas de información número uno los argumentos número dos las conclusiones número tres las evidencias número cuatro el relleno y número cinco a estas cuatro ideas que ya encontraste les tienes que dar un orden y ahí está el método acero y que además es originario del canal de los ninjas cerebrales para que veas que también nosotros innovamos en las técnicas de lectura ahora te explico cómo encontrar cada idea en el texto número uno el argumento esta es la pieza más importante o que más peso tiene en el texto responde a la pregunta que de qué trata el texto cuál es la afirmación más fuerte del mismo y puedes encontrar más de un argumento en un capítulo de cualquier libro depende de cuántos subtemas tenga y aquí te tengo varios ejemplos este es un libro de productividad una de las mejores técnicas para comprender un texto es aplicar la lectura activa esto ya lo expliqué en el canal si no has visto este vídeo te lo dejo haciendo clic aquí arriba o en la descripción de este vídeo la lectura activa a grandes rasgos es tomar notas o realizar marcas acerca de las ideas que más te llamen la atención palabras clave o cierta información que sea relevante entonces al encontrar argumentos conclusiones y evidencias es importante poner una inicial para que sepas qué pieza de información es la que acabas de encontrar entonces ahorita veamos los argumentos este capítulo trata acerca del beneficio de tomar agua entonces nos preguntamos por qué es importante tomar agua qué es lo más importante acerca de tomar agua cuál es la afirmación que más peso tiene acerca del beneficio de tomar agua entonces al momento de leer tienes que buscar la respuesta a esa pregunta que te hiciste en el caso de este capítulo yo encontré el argumento hasta el final justo hasta acá dice beber más agua y reducir bebidas que te resten energía es una táctica simple pero que te ayudará a tener energía por todo el día por lo tanto duplicar la cantidad de agua que tomamos nos hará sentir mucho mejor y este argumento se respalda a través de varias conclusiones y varias evidencias y como el argumento lo encontramos hasta el final el patrón de este texto era conclusiones evidencias y al final venía el argumento muchos textos te dan el argumento hasta el final veamos otro ejemplo este libro tiene que ver con el desarrollo de hábitos entonces poner primero lo primero ahora para buscar el argumento nos preguntamos qué es lo que significa poner primero lo primero cuál es la afirmación que más pesa acerca de este hábito y leyendo un poco empieza con historias y luego luego nos da el argumento este hábito trata de aprender cómo hacer prioridades y administrar tu tiempo para que las cosas más importantes sean las primeras y no las últimas y el resto del capítulo es una serie de conclusiones con evidencias para poder desarrollar el argumento por lo tanto el patrón de este texto fue argumento conclusión y evidencia muchos textos también te dan el argumento en el principio por lo tanto te puedes encontrar varios patrones argumentos conclusiones y evidencias el otro patrón primero encontrar conclusiones evidencias al final los argumentos y el último patrón es que te puedes encontrar las conclusiones en medio del texto el argumento y al final las evidencias o al revés pero el argumento en medio así que recuérdalo bien el argumento es la idea que más peso tiene en el texto que estás leyendo y en cuanto encuentres esta pieza el resto del texto se empieza a desarrollar más fácil número 2 la conclusión se trata de las ideas que explican o desarrollan el argumento responden a las preguntas cómo y por qué cómo se explica el argumento cómo se desarrolla por qué es importante en el libro de los hábitos después de entender cuál es el significado del hábito podemos avanzar en las conclusiones que son todas las divisiones para explicar este argumento poner primero lo primero cómo se explica a través de varias ideas muy importantes una idea por ejemplo es los cuadrantes del tiempo entender cómo funciona el tiempo la urgencia y la importancia esta conclusión se divide en cuatro partes y así podemos separar las ideas dentro de una misma conclusión la siguiente conclusión de este capítulo nos habla acerca de cómo planificar la siguiente conclusión nos habla acerca de cómo salir de la zona de confort la siguiente conclusión nos habla acerca de cómo sobreponerse al temor de las acciones la siguiente conclusión nos habla acerca de cómo ser valientes en momentos cruciales la siguiente nos habla acerca de cómo evitar la presión social y la siguiente nos habla acerca de cómo construir disciplina y administrar el tiempo. Todas estas conclusiones mencionadas forman parte del argumento poner primero lo primero. Del argumento se va a desprender una serie de conclusiones y más adelante las evidencias, que en un momento te las explico, van debajo de las conclusiones. Y así es como se le da un orden a las ideas del texto por importancia. Ya tenemos el argumento, la idea de más peso, ya tenemos las conclusiones, la explicación o el desarrollo del argumento mismo. Ahora vamos al complemento, que son las evidencias. Son ideas de menor peso, pero que complementan la información del argumento y de las conclusiones. Esto responde a la pregunta, ¿qué más? ¿Qué información adicional puede ayudarme a entender mejor las ideas del texto? Una evidencia, por ejemplo, puede ser algo de lo siguiente. Ejemplos, casos, estudios, datos duros, referencias y cualquier dato que complemente el argumento o la conclusión. Del libro de productividad. Primero nos muestra una evidencia, porque al autor le gusta mucho contar historias y experiencias. O el relatar algo es una evidencia, porque es un complemento de la información más importante. Aquí tenemos otra evidencia, porque es un estudio con datos duros acerca de las bebidas azucaradas. Entonces, lo que tiene que ver con datos duros y estudios son evidencias. Y veamos un último caso. Este es un libro más complicado, trata acerca de la ciencia del cerebro y en este capítulo habla acerca de la ciencia del amor. ¿Qué conclusión? Evidencia, conclusión, evidencia, conclusión, evidencia. ¿Por qué? Porque te da la conclusión. El amor se trata de esto y aquí abajo te dice en los últimos años una investigación ha hecho esto y el otro, por lo tanto, aquí hay una evidencia, porque es un research. Son datos que se han comprobado acerca de esta conclusión. El amor modifica nuestro cerebro. Ok, una evidencia, neuroimágenes, investigaciones que han comprobado que se activan los sistemas de recompensa del cerebro y se desactivan otros circuitos cerebrales que tienen que ver con emociones negativas. Por lo tanto, en la jerarquía del texto, según la importancia de las ideas, debajo de los argumentos y las conclusiones, te vas a encontrar evidencias para complementar la información de más peso. Y con esto ya tenemos las tres piezas más importantes del método. Los argumentos, las conclusiones y las evidencias. ¿Qué nos falta? La letra R. Idea o pieza número 4. El relleno. Es prácticamente lo que no te interesa del texto o lo que no va de acuerdo a tu objetivo de lectura. Si la información es repetitiva, no relevante o sin un interés, puedes leer esto más rápido u omitir estas partes de información. Pero también cuida que no te salte cierta información que sí te pueda servir. Si en algún momento una evidencia o un estudio para ti está de más y dices, ya entendí la idea principal, no necesito saber más, entonces puedes leerlo más rápido sin saltarte nada importante y sigues hasta la otra conclusión u otra idea importante. Y ahora nos falta un ingrediente, que creo que es el más importante del método para que tú puedas comprender y retener toda la información del texto. Y número 5. Darle un orden a la información. Lo último que debes hacer es darle un orden a estas ideas para que puedas construir un sistema de notas acerca de todo el texto que leíste. Y para esto te voy a mostrar un ejemplo completamente construido del argumento, todas las conclusiones y las evidencias que tiene. Y con un poco de práctica podrás comprender cada vez mejor cualquier tipo de texto. Para este experimento he decidido utilizar este libro justo en el capítulo del sentido del amor, que comprende una, dos, tres, seis páginas en total. Empieza con una historia acerca de películas y demás, pone ejemplos, y luego, luego nos da el argumento. Entonces, aquí la pregunta más importante es, ¿de qué habla este texto? Habla acerca de la ciencia del abor. Ya más o menos te había compartido el argumento. Entonces está justo aquí, estado mental, que se divide en tres partes y que el cerebro dicta la actividad mental. Responde, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es la afirmación de mayor peso? Y justo aquí abajo viene la primera conclusión, que el cerebro dicta toda nuestra actividad mental. Y aquí tenemos la conclusión número uno, y la ponemos debajo del argumento. Y aquí viene la segunda conclusión, en donde el amor involucra sistemas de recompensa. La conclusión número dos, debajo del argumento. Y justo aquí viene la evidencia, que son algunos estudios que respaldan esta conclusión. Y aquí pongo estudios del amor, que tiene que ver con sentimientos para la perpetuación de la especie. Seguimos leyendo y aquí encontramos tercera conclusión. El amor modifica nuestro cerebro. Entonces ponemos la tercera conclusión, debajo del argumento. Viene un estudio y una evidencia acerca de este tema. Que a través de neuroimágenes se activan los sistemas de recompensa y se desactivan circuitos de emociones negativas. Seguimos avanzando. Y en la conclusión número cuatro nos habla acerca de la corteza frontal, que se apaga cuando estamos enamorados. Conclusión número cuatro, justo aquí. Y aquí viene un estudio que respalda este tema. Lo ponemos acá. El estudio tiene que ver con neuroimágenes que valida que se apagan estas zonas cerebrales. Seguimos avanzando aquí en el texto. Y viene la conclusión número cinco, que la dopamina se encuentra en niveles altos en los enamorados. Ponemos aquí la evidencia, que nos habla acerca de los mensajeros químicos del enamoramiento. Y nos menciona una segunda evidencia, que trata acerca de los efectos secundarios de la dopamina. Por último, pasamos a la conclusión número seis, que nos habla acerca del proceso de enamoramiento a través de dos motivaciones. Ponemos la conclusión que nos habla acerca de estas motivaciones, experiencias pasadas, el comportamiento y la toma de decisiones. Y a través de varios estudios se comprueba que las áreas cerebrales se activan rápidamente cuando hay experiencias positivas o negativas en el amor. Y otros datos importantes. Tenemos el argumento. Debajo del mismo hay seis conclusiones. Y debajo de cada conclusión puede haber una, dos o más evidencias, las que sean necesarias. Por lo tanto, estamos viendo la comprensión como si fuera una ramificación de ideas de mayor a menor importancia. Argumentos, conclusiones y evidencias. Esto lo hice de arriba hacia abajo. También se puede entender de izquierda a derecha, si hiciéramos esto. Y esto se asemeja completamente al mejor sistema de apuntes que puedes tomar, que es el sistema de ideas principales. En donde organizas todas estas ideas por importancia. Y es mucho más fácil organizar la información para que después puedas repasar. Como observación adicional, estas tarjetas yo solo las hice para fines didácticos y enseñarte cómo funciona el método en este video. Tú no tienes que hacer estas tarjetitas. Lo que tienes que hacer es marcar esta información dentro del texto y después pasarlo a tu sistema de apuntes. Y ya lo tenemos, el método a cero de la lectura. Argumentos, conclusiones, evidencias, relleno y un orden en la información. El día de hoy armamos el rompecabezas de la lectura, como todos unos ninjas cerebrales. Vamos a dejar esta lección hasta aquí y te propongo algo. Voy a aplicar este método para comprender y encontrar las ideas principales de un texto más difícil de otro tipo de carrera o profesión. Así que si te gustaría ver esto, dímelo en los comentarios. Y si aplicas el método en un tema de tu agrado, por favor, tómale fotografía, capturas y me las envías. Etiquétame en redes sociales para que pueda revisarte. Mientras tanto, suscríbete al canal si te gustó este video para aprender más técnicas de estudio, lectura y memorización como ninja cerebral. Muchas gracias a todos los miembros del canal que me ayudan a crear estos contenidos con toda la comunidad. Y aquí te dejo las técnicas anteriores del curso de técnicas de lectura para que te conviertas en ninja cerebral. ¡Suscríbete al canal!